Damas y caballeros, a su pinche madre, ¡que suene mamano! Damas y caballeros, aquí iniciamos con toda la banda que nos acompaña. ¡Bienvenidos! ¡Vamos a bailar! ¡Que suene bonito! ¡Toda la banda! ¡Y toda la banda ya presente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Toda la bandera con las manos son del aire! ¡Suele mamano! ¡Suele mamano! ¡Suele mamano! ¡Mamano! ¡Mamano! ¡Guau! ¡Mira cómo dice! ¡El famoso Cali Rumba! ¡Y ya nos acompaña! ¡Toda la banda más! ¡Progruña! ¡Los famosos Pechones, Pechones, Pechones! ¡Para los famosos Van Van Eze y El Coriano! ¡El famoso Artista! ¡El famoso Peter Moreno! ¡El famoso Sireno! ¡Viene toda la bandota! ¡Para las famosas Sirenitas Rosa Dulce! ¡Para el famoso! ¡El famoso y el pafeño! ¡Lisandro! ¡Guau! ¡Y luego nosotros! ¡Incopiando! ¡Y ahora nos acompaña! ¡Fari Martínez! ¡Y yo! ¡Todos los famosos! ¡Ya de muertos! ¡Todos mis niños tóxicos del sabor! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Toda la bandota! ¡Los muros tóxicos del sabor! ¡Y yo! ¡Incopiando! ¡Para los famosos Machines! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Pablamita! ¡Que suele! ¡Pablamita! ¡Incopiando! ¡Para los famosos Monse! ¡La mami de mami! ¡El Cori Mimis de la Romero! ¡Y luego nosotros! ¡Guau! ¡Incopiando! ¡Así comenzamos! ¡Toda la banda! ¡La famosa Lenza! ¡Que suele! 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 ¡Para los famosos Lomo! ¡Y todos los vistumbos! ¡Toda la banda! ¡Que suele! ¡Santa María! ¡Zagrantes Pez! ¡Ayuda de Marriel de Garita! ¡P色itos! ¡Cumbiaceksca! ¡Inplafa! ¡El Corazón de Nueva Salón! ¡Queibo comsantanás! ¡Sei! 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 ¡Que suele! ¡Para verlo! ¡Que suele! ¡Para cantir! ¡Ellobas! ¡Ellobas! ¡Estacho! ¡Wow! ¡Incopiando! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Que suele! Con el famoso Greñas, con el famoso Salas Agustín Agadita, el famoso Chaco Chicharra, el Luisito Poderoso, TNT, Barrocha, y ahora Cito Podrejilo, el Edno y Mascota, ¡guau! Con el famoso Poderoso, el amigo César, con el famoso Piña, que suene para Piña, que suene para Piña, y ahora nosotros, y toda la banda, todos los famosos, aquí vamos, MDG, ¡guau! Para mi banda, los famosos Bad Boys, y ya nos acompaña, y toda la banda, sí señor, que suene para la famosa Carmelita, es amor, la cotorra, ecualiza la voz, porque se escucha de la verga, nos pusieron la bala en frente de nosotros, y bueno, ¿qué podemos hacer, señores? En esta ocasión, la banda que nos acompaña para el famoso Calirumba, le pido...